Bueno, Fabo, estoy haciendo todo esto rápido por un motivo que ya te voy a explicar. Como verás, estoy usando mi nueva base de sustentación de alta tecnología. Impresionante, ¿verdad? Como verás, los videos se están haciendo muy largos. Por ejemplo, el anterior fue 11 minutos, así que... Las cosas que tenemos que hacer es acortar esos videos. Mi idea es acortarlos a 4 minutos 20. ¿Por qué 4 minutos 20? Alguna vez habrás escuchado de la que era de autodestopista intergaláctico. Era de autodestopista galáctico, quiero decir. Es lo mismo, no, no me javas. Este libro en el que se basó la película, que usé para cagarlos en Liga Locomímica, es básicamente la base de todos los nerds del universo. Hay una parte de este libro que dice que la respuesta a todas las cosas del mundo son 42. Entonces la cosa es hacer los videos de no más de 4 minutos 20, porque si no se hacen demasiado largo, nadie los ve. Es peor todavía que los inmediatos, así que... Y te preguntarás, ¿por qué 4 minutos 20 y no 6 minutos? Ya que eso serían 4 y no 20 segundos. No me jodas. Es lo mismo. 4 minutos 20 es un número bonito, así que quedó 4 minutos 20. Ah, y por cierto, estoy un poco imposible porque no sé si te habrás enterado de que... Hubieron un montón de edificios por todas las capitales feras que se andan cayendo. Hace poco se cayó un edificio al lado de mi casa, tenía un polvo blanco en la ley y ahora estoy medio... Perdón. Tenía que hacer el chiste. De hecho, hice todos esos movimientos para hacer el chiste final, así que bueno. Queda un poco de tiempo, así que les paso unas imágenes de la semana pasada de la noche de los museos. Bueno, acá es donde se reúnen los diputados, parecía jugar al bingo. Acá está casi el comento. En 2010, de manera coincidente, jugaron los festejos del primer centenario de la capital. Lo que quisiera decir también es este descubriente que... No es Pau, como verás, estoy en ese mierda, fue porque se me cayó una galletita, después te explico. Estoy dentro del agua, dentro de la entrada, dentro del edificio de aguas argentinas, a esa hora. Básicamente, es aburridísimo. Es el peor que he visitado, pero tiene algo que es muy bueno. Tengo que explicar algo. Tengo que decir que me arrepiento de lo que dije antes, absolutamente este es el mejor museo de todos. Hay comida gratis, y encima esto es impresionante. Buenísimo. Recién había una charla, pero no la pude grabar. Pero te voy mostrando algunas cosas interesantes. Este es básicamente el escritorio cuando se inauguró este edificio. Podemos ver la transmisión de pasaje. Podemos mover la computadora antigua. El teléfono. Y vamos a enseñar para todo. El Cinsano. ¿Quién puede trabajar sin Cinsano? Obviamente es lo único que está bajo llave. Estos son los maños que todavía tenemos en la facu. Divide por Tati. Este allá era un inodoro que un médico propuso para cuidar las hemorragias. Era medio ensalubre y no se dejaron pasar. Y ahora te paso un nuevo segmento que vamos a incorporar en los videos. Se llama El video de Lelandelia. Aspiciado por... El pedacito de cebolla ese me cayó a la fuegoceta. No sabes, me apareció una imagen santa dentro de mi casa. Es el hipocampo. Debería hacerme acordar de alguna cosa. Chiste nerd, el hipocampo es una parte del doble temporal que está asociada a la memoria y la adquisición de nuevos recuerdos. Así que... Por eso debería hacerme acordar de algo. Ah sí, por cierto, eso que ves ahí es una cosa que compró mi vieja en el subte. Si en algún momento sufro algún tipo de intoxicación por plomo es porque use eso. Y como siempre, dasiste en Tex Van Gogh. Auschwitz.